Música Guapa, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, pero un poco reventada Pues ayúdame, estoy cansado de tanta gente De saludar a todo el mundo Oye, ¿has visto cuánto dinero hemos sacado? La gente se ha portado muy bien Y vamos, podemos perdernos por ahí Y no nos encontraría nadie con lo que hemos sacado ¿Puedo hacerlo? Oye, ¿y si nos perdemos y no le pagamos a restaurantes ni nada? Y que le den Si nos perdemos, nos vamos a otro país Oye, pues no sería mala idea Bueno, oye, ¿cómo es la tarde? Pues voy a ti La tarde es el día entero Llevo todo el día liado, he hinchado cerveza Estoy ya muerto Estaba en la iglesia que me dormía ¿Tú qué? ¿Qué haces? Pues ya, yo me he quedado casi dormido con la oscura Nada El vídeo de la boda va a ser bueno Pero no se los va a dormir El vídeo de la boda Yo espero no comprar nada porque se me ha gastado todo Estoy hinchado ya a cuba libra Invitando a mis amigos Y todo yo Que a ver si mi hermana me invita ya a cenar Que tengo un hambre y que me muero No, si, hambre sí hay, sí ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasarnoslo bien Nosotros nos vamos a comer gambas Que creo que había gambas Sí, alguna habrá No sé, voy a seguir la borrachera Que mañana no me quiero despertar Todo el día Bañar habrá que seguirla Vamos a tiempo, eh Podemos irnos y ellos se lo van a pasar aquí y bien Y nosotras igualmente Pues vamos Vamos, pues vamos Y que se lo pasen bien Cogemos un avión esta noche Y enseguida estamos en otro país Venga, vámonos Venga, vámonos Pues solo les estaba diciendo ¿Por ahí no se va la boda? Yo, pues así se van ahí Uy, que mal me vuela a mí esto Vamos a acercarnos A ver lo que pasa No te preocupes Madre mía Madre mía, ¿pero estos quién son? Tío, pues no lo sé Pero nos dejan pasar Pero que vienen a por nosotros No jodas ¿Esto qué quieren? ¿Pero dónde la hay, muchachos? Bajarse ahora mismo de aquí Achú, que nos íbamos ¿A dónde vais? Que es vuestra boda Venga, venga Pero ¿dónde vais nosotros? Venga, afuera Hay mi ramo Tengo una duda ¿A dónde ibai? Uff, Mariano ¿Cómo te lo explico? Qué bonito Pues con el dinero de la boda ¿Por qué? A mí me da igual dónde ibai Yo he venido a cena Y quiero mi cena Y yo emborracharme a gusto Tranquilo, tranquilo Que llegamos a un acuerdo Os doy el 30% Y os vayan Tú te emborrachas todo lo que quieras Y tú cenas todo lo que te dé la gana Esos cuantos de no son Mucha cena Déjase de historia Déjate de historia De tontería Bueno, hermano, mire Está toda la familia esperando A que nos lo pasemos bien Y nos vayamos a cenar Todo a gusto A ver La verdad es que He mezclado el dinero El viaje El cloruro sódico El sulfato de potasio Bueno, dale a guardar Dale a guardar La verdad es que No se lo merecen Mis familiares de la nada Que han hecho el viaje Los de Mazarrón Que han hecho el viaje Mis amigos de Totana Que han venido a apoyarme Mis amigos de Murcia Que siempre estoy con ellos Los del trabajo Que siempre nos llevamos muy bien allí Que es buen rollo Y todos los de Fugosala Y sobre todo Mis padres y mis hermanas Que se lo merecen todo Porque Madre mía Que bien se portan conmigo Madre mía No se merecen esto Que ya estoy haciendo ¿Tú qué dices, María Hermana? La verdad es que No tiene precio El bailar con los animados La de Danza tu duro Pues yo digo que La verdad es que Ya que se han implicado Toda mi familia Tantos tíos Primo, hermano Y amigos Estoy muy agradecida Por haberme acompañado En este día tan especial Entonces, si os suelto Nos vemos en la celebración ¿No? Sí, sí, sí Venga, por eso se hable más Y no lleguemos tarde Que se enfría la cena, vamos Tranquilos Que allí nos vemos Vamos para allá Vamos para allá Pero tenéis que desatarnos Vamos a desatarlo Andad, ¿y mi ramos? ¿Qué hago yo ahora sin ramos? ¿Dónde está tu ramos? Lo diré Se me cayó Bueno, me cogiste Mira Aquí Ya tiene un ramos Vámonos Que llegamos tarde Usadora Mata a hombres No me des Ay, no me des Tanto golpe, mujer Ay, mamá Mami Pero no te quillillé Dime Te va a dar Que te quie ahora Pero mami Pero no te quillillé Dime Que te va a dar Tequeteque Ahora 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 Tequeteque Tequeteque La gente ¿Por qué quieres joderte? Que yo lo que quiero Es que tú me cumbes los dientes Y te hago muy presente Que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa Vamos a ir alante de la gente Mami Pero no te quillillé Dime Te va a dar Que te quie ahora Pero mami Pero no te quillillé Dime Te va a dar Que te quie ahora Ahora Tequeteque Ahora Tequeteque Seguro que con carlito voy tú te vas Dale bandato, ponte pa' mí Tengo par de trucos que te van a hacer feliz Besito por aquí, con vainito por allá Con par de bonfifuas en el tequeté que se te va Tengo par de trucos que te van a hacer feliz Besito por aquí, con vainito por allá Y la roca, no se deje de a golpe de mujer que ya no es fácil Carlito Hueco, Crazy Design, y ya tú sabes que es lo que me dio, ve Oye Juli, y de eso todo lo mío se pida, sigo mía, sigo mía Víctor Gorra, fuera de lo de nosotros, gritamos en band records La vaina, que es...